Hola, les voy a mostrar el primer, uno de los primeros programas que yo hice Esto fue como en el año 1994 Era un programa hecho en QBasic, para todos aquellos que se acuerdan de ese lenguaje Y, vamos a ver Eran los tiempos en los que no había mucho internet Y el modo, era modo texto, modo de programación Si pueden ver, el editor de texto aquí es de DOS Y vamos a acercar acá al código Van a ver que es un programa en QBasic Se llama 1.bass Y tenía screen 8 Esto es el modo gráfico Modo gráfico de QBasic Y van a ver el código, es coordenadas Dibujando con lineas Mensajes de texto En Paint, por ejemplo Para pintar las dos lineas Y todas estas coordenadas Eran mi programa Para hacer algo que hoy en día, pues Cualquiera hace en Flash, bien fácil Si ven, aquí tengo títulos De secciones De secciones, por ejemplo Las cejas De Wadhead La retina Fosas nasales El techo Aquí que dice El escenario Y bueno, ahí va todo el código Ahora, vamos a correr este programa Bueno, vamos a ver Ok, vele No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. Terminó. Creo que se me ocurrió, se me olvidó mostrarles la intro. Voy a poner la intro nada más ya al final, pero se me olvidó, era esto. Ok, run. Ahí ya vuelve a empezar. Entonces, este fue mi primer programa. Ok.